Qué lindo saber que todo tu arte, que toda tu pasión, que es la actuación, se vio plasmada en esta gran película, una gran película que tuvo esta oportunidad de ser partícipe del Marbella Field Festival. Comentanos un poco. Asimismo, la verdad que estamos súper felices, estoy súper feliz, emocionada de haber sido nominada, nada menos como mejor actriz en el Festival de Marbella, que ya es la décimo séptima edición. Y bueno, y poder estar representando a Paraguay a través de esta película, Paraguay, llevará la lista, es un gran honor y es hermoso ver cómo el Paraguay trasciende fronteras. Totalmente, ahí vemos también a un equipo que te acompañó. ¿Quiénes son ellos, Clau? ¡Qué espléndida! Sí mismo, mira, nos fuimos con el director Michael Hardy, él es estadounidense, estaba Fernando Abadí, que está ahí en la foto, es otro actor, y también Eduardo Cano, que también es otro actor de la película. Fernando y yo somos los protagonistas, y bueno, Edu también tiene un papel importante. Clau, comentanos un poco, no, no, quiero que nos spoilees porque en algún momento vamos a poder ver esta película, pero contanos acerca de tu experiencia participando en esta película, una película con mucho talento paraguayo, así que queremos saber un poquitito cuál era el papel de Claudia Azcabón en esta película. Bueno, ella hacía el papel de Gaby, que es la mamá de una chica que está, bueno, en realidad nosotros nos fuimos exiliados a vivir a Estados Unidos, y bueno, ya es el momento de volver y conocerle, hacerle conocer a nuestra familia, a nuestra hija Hope, ¿verdad? Entonces, ella vino acompañada en su prometido, y bueno, y justo coincide que cuando llegamos al Gran Chaco, en realidad es donde se desarrolla la película, justo hay un golpe de estado, y bueno, el nuevo presidente dice que se tiene 12 horas para poder hacer un desastre, se va a hacer una lista nominando a las personas más malas de la dictadura anterior, ¿verdad? Porque era un dictador que estaba antes, y bueno, y se tienen 12 horas para poder hacer justicia en manos propias, entonces ahí se arma todo el desastre porque justo resulta que mi marido, que hace Fernando, él está nominado, o sea, uno de las personas malas, nosotros no entendemos por qué, pensamos que es una equivocación al comienzo, y bueno, finalmente sale su foto, y ahí empieza todo lo que es la corrida, tener que luchar por nuestras vidas, ¿verdad? Empezar a escaparnos de toda la gente que nos está siguiendo. ¡Qué lindo, eh! Mira que ya me intriga, ya la quiero ver, el público de Marbella ya lo pudo disfrutar, comentanos un poco de esa recepción que se tuvo con ese público. La verdad que la recepción fue espectacular, la gente le encantó, nos vino a felicitar después del estreno, ¿verdad? O sea, que nunca habían visto una película paraguaya, y bueno, y una película así con tanta acción y demás, y les gustó mucho, o sea, que estábamos súper contentos de la reacción, ¿verdad? Del público que aplaudieron y que bueno, nos felicitaron y que nos agradeceron muchos éxitos porque todavía no se frenó acá, se estrena a comienzos de diciembre, así que ya nomás a ir marcando, a estar preparándose para esa fecha. Totalmente, qué lindo, Clau, ¿verdad? Porque justamente eso te iba a preguntar, ¿qué iba a pasar de la película cuando llegaba a los cines aquí en Paraguay? Así que saber que en los primeros días de diciembre vamos a poder disfrutar de lo que es esta gran película. La lista, estábamos mirando el teaser mientras que nos hablabas, y muchísimas caras paraguayas, muchísimos actores, actrices. Está ahí Borja García, Héctor Silva, Jesús Pérez, que hace El Dictador, o sea, la verdad que es súper un lindo elenco, grandes actores, también hay un americano, Nathan Hayes, que es el prometido de la que hace Mi Hija, y así, o sea, un gran elenco, súper talentoso, súper lindo, así que súper felices luego de poder haber participado de esta producción nacional tan linda, ¿verdad? Clau, te felicito, estoy orgullosa, estoy orgullosa de saber que una mujer paraguaya tuvo esta nominación que nos pudiste representar muy en alto, y pronto vamos a estar disfrutando en la pantalla gigante, obviamente, en las salas de cine de todo nuestro país, esta gran película paraguaya. Te enviamos un abrazo, felicitaciones, y que sigan los éxitos. ¿Querés de dar una cosita nomás? Decime, sí, Clau, contame. La película tuvo tres nominaciones, ¿verdad? Como mejor director, mejor actriz, mejor director Michael Hardy, mejor actriz que es mi personaje, y también mejor actor secundario que salió Fernando Abadí, que él sí ganó el premio, así que estamos súper contentos y felices de todos estos logros. Tres nominaciones, nada más y nada menos, así que felicitaciones, Clau, un abrazo gigantesco, éxitos. Venus Media, siempre con vos. Venus Media, siempre con vos.